¿Qué clase de amor quieres para ti? Mira, no salgo de mi asombro, Alejandra. Estás tan cambiada. ¿Qué le diste a mi sobrina, Floria? Nada. Simplemente le enseñé a arreglarse. Nos pasamos unos meses maravillosos con la madrina, tío. Fue demasiado espectacular todo. Todo, mi amor, ¿verdad? Y lo que falta, porque pienso llevarme esta tarde, Carlos, a Alejandra, a casa de un productor musical para una entrevista. Ese productor es muy amigo mío. Yo quiero que esta niña se convierta en la nueva reina del pop del país. ¿Cómo es eso? Los dones de esta niña no se pueden perder, mi amor, entre tanto libro. Que estudie y que cante. Bueno, tío, si tú lo aceptas. Mira, yo no tengo ningún problema, Alejandra, pero es importante que regreses al liceo. Tranquilo, tío, es que yo me voy a graduar. Mañana mismo voy a regresar al liceo con mis amigas. Y ten la seguridad que yo voy a ser la primera en llegar. Mira, mano, ven acá. ¿Qué pasa? No, ya tengo el pase de la profesora Ana María. Así que ahorita en un ratico voy a hablar con el productor musical, a leer el contratico, papá, y si todo va bien, firmo de una. Así mismo, papá. Mira, chamo, no puedes dejar pelear ese chance, ¿viste? Mira que esa es nuestra primera oportunidad, Diego. Para grabar el disquito que miras, no vale, va. No vale, papá, mira, eso está listo, eso está listo. Pero mira, mano, tú sabes que yo tengo el carrito en el taller, ¿no? Prétame ahí, sálvame para el taxi, mi pana, y para comerme algo, un perrito por ahí. No, bueno, el Mickey, entonces, que lo que es. Bueno, chamo, pero tú sabes que con todo lo que hemos metido en esa banda, para nada, quede limpio. Y mira, chamo, todavía debo los hilos del carro. Mira, estás pegadísimo con ese carro, ¿no? No, que si no, chamo, estoy que lo pierdo y todo, panda. Pero vale, mira, toma, agarra ahí. Solo que te alcanza es para el taxi, bueno, y los perros, chamo, mira, comerás en tu casa, ¿oíste? Pero si va. Es más, mano, tú sabes que cuando firmemos ese contrato, papá, no, mira, de honrón, chamo, como siempre hemos querido, fama, dinero, papá, le vamos a pegar al techo, mi viejo. Venga, para arriba, hijo. Disculpen, no creo que deberían ser un poquito más discretos. Van a incendiar el salón. Bueno, Sacha, yo voy a buscar a mi hermano este. Ay, no, amiga, es que la verdad, ustedes dos no pierden el tiempo. Amiga, desde que la piolín, ese se fue. Y Marcelo y yo nos fuimos de vacaciones, absolutamente todo marcha perfecta. Es que yo quiero todo con Marcelo. Amiga, mira, la casa, el jardincito, el perrito, la parrilla los domingos, el chofer. Ay, es todo lo que quiere mi papi. Niña, tú estás delirando, Sachita. Ay, Julieta, yo con ese hombre podría vivir la vida que a mí me gusta. El problema es que siempre hay un pero. Amiga, una preguntita, así por no dejar. Marcelo sabe todo ese mega plan que tú tienes con él. Ay, amiga, Marcelo no me importa. Mira, el día menos pesado, sin él darse cuenta, se va a encontrar vestida de smoking, frente a una iglesia. Y yo, de lo más bella, vestida de novia. ¿Aló? Hija. Hija, ¿pero qué haces tú en Caracas? ¿Estás llamando a un número venezolano? Porque estoy acá en Caracas. ¿Qué? ¿Que estás en Caracas? Pero tú te volviste loca. ¿Qué haces tú aquí? Oye, pero no te alegres tanto de irme. Mira, me haces el favor y te vas para la casa ya. Ya ya hablamos, ¿sí? Ay, no, 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 mami, mira. Yo te quiero ver ya. Así que mejor me voy de una vez para el liceo. No, chica, que no, que no. ¿Cómo te vas a venir para el liceo? ¿Tú no ves que aquí hay alguna gente que no te puede ver? ¿Que lo dices por Alan? No, 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 solamente por Alan. Bueno, porque no te puedes venir para acá y punto. Me haces el favor y me haces... Me obedeces, ¿sí? Me obedeces. ¿Qué tal? Es que yo lo sabía. El pan Alan tiene que saber esto, pero ya. ¡Ah, Michi, Michi! Ahí viene Diego, ahí viene Diego. A puerta, a puerta, a puerta. Dale, dale. Hola, hola, mi Pigi. Hola, Stephanie. ¿Y esos lentes? Es que ahora leo mucho. Sí, que salieron más revistas juveniles o es que ahora son gordas. El teatro, el teatro, el teatro. Ah, mi Pigi, ¿sabes qué? Yo te quería invitar a una obra de teatro esta noche. Sí, ¿y de quién? ¿Cómo que de quién? Diego Padilla, de los actores. ¿De los actores? Suena muy raro, Stephanie, pero... Bien, pues. Mire, yo ahorita me tengo que reunir con el productor musical para firmar el contrato. Así que, bueno, después hablamos más tarde. ¡Ay, mi Pigi! ¡Lo lograste! ¡Vamos a ser full famosos todos! Pigi, 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 Pigi. ¡Liega, Diego! El Iseo no cambia. Aló, Alejandra. Mira, estamos viendo a Diego. ¿Y cómo está? La verdad, más papi lindo que nunca, pero con Stephanie. No me sorprende. ¿Y ella? Quisiera decirte que horrible, pero está espectacular. ¿Y adivina qué? Ahora usa lentes. ¿Lentes? Pero le lucen. ¡Ay, qué suerte tiene! Las tenemos en la mira. ¿Quieres que le lancemos una bombita? Trajimos varias, por si acaso. No, no. Tenemos que hacer todo como lo planeamos. Padre, te tengo la noticia de tu vida. Habla, pues, que no te estoy entendiendo nada. Alan, tu hermana. ¿Tu hermana no está muerta? Busca con lo que vas a decirme y mira que con eso no se juega. Mira, compadre, tu hermana está viva. Pane, no solo eso, sino que es la hija de la profesora Ana María. Ahora mismo está aquí en Caracas y, según escuché, viene saliendo para esta edición en este mismo momento. ¿Qué? ¿Qué clase de amor quieres para ti? Hay amores imposibles.